Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detenar los primeros. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detenar los primeros. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detenar los primeros. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detenar los primeros. ¡Buenas noches! 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 Dimos 10 mil cuentas y llegamos hasta aquí Y ahora estamos dos, nadie va a dormir Por todo el momento pues no se va a repetir Llobe, lllobe, 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 lllobe Será la vida, vueltas metas Dale alegría, va a girar, girar, girar Será la vida, vueltas metas Dale alegría, va a girar, girar, girar Solo después de que el último árbol se ha talado Solo después de que el último río se ha secado Solo después de que el último pez se ha pescado Solo entonces nos daremos cuenta De que el dinero no se puede comer Quisiste más dinero para alejarte de ti Ganabas dinero pensando que te haría feliz Dinero por dinero, dinero va a morir Dinero por dinero y esto se acaba aquí Dinero hambre, dinero sangre Dinero no se come Dinero fuego, dinero miedo Dinero no se come Para que los banqueros puedan vivir Hace falta sangre humana Seguiste una estela de papel sin ningún valor Números en una cuenta Solo una ilusión Dinero por dinero, dinero va a morir Dinero por dinero y se acabó por fin Dinero hambre, dinero sangre Dinero no se come Dinero fuego, dinero miedo Dinero no se come Dinero hambre, dinero sangre Dinero no se come Dinero fuego, dinero miedo Dinero no se coge Dinero hambre, dinero sangre, dinero muerte, dinero enfermedad Dinero sucio, dinero negro, dinero absurdo, dinero sin piedad Dinero compra, dinero vende, dinero sube, dinero va a explotar Quisiste más dinero, ahora no quieres más Dinero hambre, dinero sangre, dinero no se come Dinero fuego, dinero miedo, dinero no se come Dinero hambre, dinero sangre, dinero no se come Dinero fuego, dinero miedo, dinero no se come ¡Vámonos para arriba! 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 D2 ¡Vámonos para arriba! D2 ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! D2 Creo que no me quiero encontrar David, al bajo Llego por la noche Entro en un coche Entro en un coche Sabes tú pa' dónde Nadie responde, nadie responde Voy perdido buscando el lugar Duda, buenas, no recuerdo nada Voy perdido, póngame otra más Creo que no me quiero encontrar Y cuanto más me abierto Más gustillo le encuentro Esta noche reviento Sin escatado o muerto ¡Muerto! ¡Arriba sus manos! Por la madrugada Que es esta casa Que es esta cama Y por la madrugada Fuerza pagana Voy perdido buscando el lugar Todas vueltas no recuerdo nada Voy perdido, póngame otra más Creo que no me quiero encontrar Es easy a llevar ¡Eso se ha llevado! Estoy perdido buscando el lugar Me fui a los edazos con unos colegas y dicen que eso es ilegal Allí uno me dijo una hierba muy buena y dicen que eso es inmoral Dino compa y Nacho cantamos unos temas y va a llegar el municipal ¿Pero qué les parece esta juerga, señores? Bastante, bastante normal ¿Pero qué les parece esta juerga, señores? Bastante, bastante normal Ocupamos una casa que está medio muerta y dicen que eso es ilegal En la playa se me ve la naturaleza y dicen que eso es inmoral Vino compa y Nacho cantamos unos temas y va a llegar el municipal ¿Pero qué les parece esta juerga, señores? Bastante, bastante normal ¿Pero qué les parece esta juerga, señores? Bastante, bastante normal Súbelo a barreros Súbelo a barreros Súbelo a barreros ¡Gracias! 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 Sientes que esta vida no te va a perdonar Sientes que es urgente no dar un paso atrás Cientas mil caminos no van a ningún lugar Esa amiga no hay camino, se hace caminar a andar ¡Seguir andando! Tarareando esa canción ¡Seguir andando! Sonriendo al corazón ¡Seguir andando! No rumbo la dirección ¡Seguir andando! El viento se vuelve a favor ¡Ya verás! Que no es tan difícil ¡Ya verás! Que es el final ¡Ya verás! Te quedo más cerca ¡Ya verás! Si más lejos estás ¡Ya verás! Que no es tan difícil ¡Ya verás! Que es el final ¡Ya verás! Te quedo más cerca ¡Ya verás! Si más lejos estás ¡Ya verás! Tienes la energía Tienes ganas de empezar Tienes la salida Tienes la oportunidad Está todo en tus manos No lo dejes escapar Aquí trae ya las penas Y vamos a caminar ¡Seguir andando! ¡Seguir andando! ¡Tarabeando esa canción! ¡Seguir andando! Sonriendo al corazón ¡Seguir andando! No rumbo la dirección ¡Seguir andando! El viento se vuelve a favor ¡Ya verás! Que no es tan difícil 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 ¡Ya verás! Caminando, caminando, sigo andando Caminando, voy caminando Que no es tan difícil, caminando Que en ese final, sigo andando Que queda más cerca, si más lejos estás Que no es tan difícil, caminando Que en ese final, sigo andando Que queda más cerca, si más lejos estás Que no es tan difícil, que en ese final Que queda más cerca, si más lejos estás Que no es tan difícil, que en ese final Ya verás que quedo más cerca Ya verás que más lejos estás Caminando Si cada noche pudiera elegir Dónde tocar Sin dudarlo Cada noche repetiría Una vez más noches como esta Muchas gracias por apoyar La música directo Seguiremos Vengo para traerte todo el amor Que en el camino me encontré Te lo daré Un día llegaré Vengo para darte los abrazos Que en la vida coseché Te los daré Te corto a donde estés Y seguiré El camino que empecé Estamos solos nunca más Valió la pena aguantar Y seguiré El camino que empecé Estamos solos nunca más Valió la pena aguantar Pon la verdad por delante Llega donde tú quieres llegar Vengo para traerte todo el cariño Que en mi bolsa yo guardé Te lo daré Un día llegaré Vengo para darte todos los besos Que en el viaje me encontré Te los daré No importa donde estés ¡Ey! Seguiremos El camino que buscaba El camino que soñaba Ahora es realidad El camino compañero El camino siempre nuevo Ahora es mi realidad Y seguiré Y seguiré Y seguiré El camino que empecé No estamos solos nunca más ¡Valió la pena aguantar! Y seguiré El camino que empecé No estamos solos nunca más Valió la pena aguantar Y seguiré El camino que empecé El camino que empecé No estamos solos nunca más Valió la pena aguantar Y seguiré El camino que empecé No estamos solos nunca más Valió la pena aguantar Y seguiré El camino que empecé No estamos solos nunca más, valió la pena aguardar Solo vine a tu encuentro, solo camino Siempre creciendo y tú conmigo Me das tu cuerpo, te doy el mío Y nos fundimos, porque Dale a la vida, más de lo que te da Cargajada y alegría, dale besos, dale más Dale a la vida, más de lo que te da Cargajada y alegría, dale besos, dale más Cargajada y alegría, dale besos, dale más Que nada importa, que pierda o gane La misma sangre, somos lo mismo El mismo sueño, que arte Dale a la vida, más de lo que te da Cargajada y alegría, dale besos, dale más Dale a la vida, más de lo que te da Cargajada y alegría, dale besos, dale más Más de lo que te da O es para el saxo Cargajada y alegría, dale besos, dale más Quiero dejar la lucha, en un combate Que nada importa, que pierda o gane La misma sangre, somos lo mismo El mismo sueño, que arte Dale, dale, dale a la vida, más de lo que te da Dale, dale, dale besos, dale cariño y mucha felicidad Dale, dale, dale 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 Una y otra vez Quemaron hogares y robaron paz Mi paz, tu paz, su paz, qué paz Las del cementerio Compraron al juez Bañaron sus gestos de impunidad Robar, callar y disparar Intuntos del cielo Y cuando se creían que ya no tendrían Que volverse a preocupar Y cuando la partida parecía perdida La empezamos a jugar Y más revoluciones por todos los rincones Están a punto de estallar Y más revoluciones que traerán canciones Que harán viejos sueños y utopía realidad En su repente al mar de muertos A un solo grito la tierra para el pueblo Hoy somos siete, mañana setecientos Hoy empezamos Un mundo nuevo Hoy empezamos Un mundo nuevo Prendieron la red Prendieron las tierras Y ahora pagar Pagar, 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 pagar Lo que ayer era nuestro Casi sin querer Perdimos las ganas Perdimos las ganas de pelear Llego a calar Llego a calar Su discurso del miedo Y cuando se creían que ya no tendrían Que volverse a preocupar Y cuando la partida parecía perdida La empezamos a jugar Y más revoluciones por todos los rincones Están a punto de estallar Y más revoluciones que traerán canciones Que harán viejos sueños y utopía realidad En su rebelde anda revuelto A un solo grito la tierra para el pueblo Hoy somos siete, mañana setecientos Hoy empezamos Un mundo nuevo Hoy empezamos Un mundo nuevo A un solo grito la tierra para el pueblo Hoy empezamos Un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo En su tremerte anda revuelto A un solo grito la tierra para el pueblo Hoy somos siete, mañana setecientos Hoy empezamos un mundo nuevo Uno, dos, dos, tres, tres Vamos Uno, dos, tres, tres Uno, dos, dos, tres, tres Vamos Uno, dos, tres, tres, tres Quiero ser, yo quiero ser, quiero ser Impaciente vivir dentro de ti Y en vez de echarnos una siesta Y un rato antes de la cena Cuando fumamos hierbabuena Y todos juntos en la junta Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Yo quiero ser, quiero ser Impaciente vivir dentro de ti Si alguien le da por cabrearse Y cuando cumple algún percante Vivirás es vivir con arte Y no das juntas en la hoja Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Yo quiero ser, quiero ser Impaciente vivir dentro de ti Yo quiero ser, quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, yo quiero ser Impaciente vivir dentro de ti Viñarro, grita conmigo Revolución energética Revolución energética Revolución energética Revolución energética Grita conmigo Porque teometramos lo mejor Revolución energética Revolución energética ¡Matthew Irula! Quieren venderme todo lo que no quiero No necesito mucho para estar bien Luna llena, estrellas en el cielo Mi guitarra y algo de beber ¡We want this! Queremos menos, mucho menos ¡We want this! Queremos menos pa' vivir ¡We want this! Queremos menos, mucho menos ¡We want this! Menos pa' ser feliz ¡We want this! Queremos menos, mucho menos ¡We want this! Queremos menos pa' vivir De crecimiento, empecemos de cero El futuro se escribe del revés Mi casa es todo el mundo entero Y mi familia, la gente de bien ¡We want this! Queremos menos, mucho menos ¡We want this! Queremos menos pa' vivir ¡We want this! Queremos menos, mucho menos ¡We want this! Menos pa' ser feliz ¡We want this! ¡We want this! Tres, queremos menos pa' vivir. Tres, queremos menos, mucho menos. Tres, menos pa' ser feliz. Tres, queremos menos, mucho menos. Tres, queremos menos, mucho menos. Tres, queremos menos. Tres, queremos menos, mucho menos, mucho menos, mucho menos. Tres, queremos menos, mucho menos, mucho menos, mucho menos. We want less. Muchas gracias. ¿A quién le gusta el Pumparranda? Hola, muy buenas noches. Hasta aquí hemos llegado, comentan por ahí. Yo ya estoy como blanco. Vivimos en Patera hace cuarenta mil años. No sé dónde nacimos, ni me importa un canastro o Pumparranda. No sé qué me gusta el Pumparranda. No sé qué me gusta el Pumpar인데요. La, no sé qué te gusta el Pumparri. Libre vigente, vente ya pa' la huerta, tú serás mi alegría, con el alma contenta, vente ya, vida mía. Bomba randa, bomba randa. Bomba randa. Dale Nacho. Recorrimos caminos, detrás del horizonte, encontramos amigos, escuela de la noche, yo no olvido el pasado, todo lo que he aprendido, veo vivo el presente, y lo quiero contigo. Manos arriba, es un atraco, está sonando un globo traco, manos al cielo, toda la banda, que yo te traigo mi bomba randa. Manos arriba, es un atraco, está sonando un globo traco, manos al cielo, toda la banda, que yo te traigo mi bomba randa. 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 Bomba, 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 bomba bomba, bomba 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 Sepanas arriba, es un atraco. Está sonando un 80. Compre, compañeras. Sepanas arriba, es un atraco. Está sonando un 90. Compre, compre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El imperio de la muerte, el imperio de tu suerte El imperio de la guerra va a volarte la cabeza El imperio que tortura, el imperio la amargura Venga juega esta partida, que total ya está perdida Que total ya está perdida, ya está perdida Y eso es lo que yo más deseo Cuando la gente ya no vive diferente Cuando, huele que fuera chispedreando al mundo entero Cuando Como vuelan nuestros padres, volarán también sus hijos Paso en falso en el camino, otro desaparecido Como vuela nuestra fuerza, vuelan alto las ideas Pa' los sueños no hay fronteras Alfa Mori, no la guerra Alfa Mori, no la guerra Y no la guerra Cuando, huele que fuera chispedreando al mundo entero Cuando la gente ya no vive diferente Cuando, huele que fuera chispedreando al mundo entero Cuando, huele que fuera chispedreando al mundo entero Tendrás que haber cuánto dolor injusto para que se den cuenta que es mucho más poderosa que 50.000 balas puede ser una sola palabra. Como vuelan nuestros padres, volarán también sus hijos, pasa en pasa en el camino, otro desaparecido. Como vuelan nuestras puertas, vuelan a todas las ideas, para los sueños no hay fronteras, va a haber morido la guerra, va a haber morido la guerra. Y en toda la guerra, continúa, continúa, y es algo que yo más deseo, continúa, cuando la gente ya no vive diferente, continúa. Vuelan, vuelan, se estirando a tu bandero. Juan Carlos La Revolución La Revolución La Revolución La vida, la vida, la vida 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 Alca, rey Que nunca muera Que nunca la maten La música del pueblo La música en la calle Mucha libertad, mucha tristeza, mucho progreso, mucha decadencia. ¿Cuándo, cuánto, 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 cuánto se tienen que callar por una ley que no respeta a los demás? Se han creado un mundo artificial, serán de peregrar, veneno occidental Pero el día que estos cambios llegará, traemos la alegría de la fuerza popular Cívico, me han llamado por la calle, han prohibido todo el arte Cívico, y han cerrado también los bares, cívico, perfírico, energítico Cívico, ley del vago y maleante, cívico, paz, poder que no se calle Cívico, es así muy liberales, cívico, refírico La autofinus y mismas un Mucha libertad, mucha tristeza La autofinus y mismas un Y una realidad, y una oscura realidad Una realidad muda que no poden callar Y esta realidad, esta brilla en realidad Se hace a carrer y no la poden tapar Ni amb ciment, ni amb monuments, ni amb documents, ni poches blaus La veu del carrer, no tenguis por, escolta la veu de la revolución Ideado mundo artificial, se hace a carrer y no la poden tapar El día que estos cambios llegará, traemos la alegría de la fuerza popular Cívico, me han llamado por la calle, cívico, han prohibido todo el arte Cívico, y han cerrado también los vales Cívico, porfírico, energílico Cívico, ley del pago y maleante Cívico, paz, poder que no se calle Cívico, esos simbol liberales Cívico, porfírico, energílico La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida Todos, mire, tú, vente Cada día hay una oportunidad de recibir amor y de dar Mira sin miedo a tu alrededor, está por todas partes Regala sonrisas sin fascinar, imagina tu vida ideal Es tuyo el placer, es tuyo el placer y el deber de amarte Esa gente que quiere cantar conmigo Viva Sionna, dame tu amor sin preguntar a quién Viva Sionna, dame tu amor sin preguntar a quién Viva Sionna Olvidar sin rencor el ayer, respirar y vivir el presente Cuidando tu luz interior, cuidando tu luz interior Cuidando tu luz interior que no se queda ausente Suspirando toda la pasión, aprendiendo de cada corazón Empezando una nueva ilusión, empezando una nueva ilusión Cuidando que no te fregues Esa gente que quiere cantar conmigo Viva Sionna Los que vienen de dejos nuestros partidos Viva Sionna Dame tu amor sin preguntar a quién Viva Sionna Viva Sionna Viva Sionna Viva Sionna Viva Sionna ¡No nos pides, únete! 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 ¡Súbelo! ¡No nos pides, únete! 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 ¡Apoteos y coniña! ¡Apoteos y coniña! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, huyamos tú y yo Que noche más corta que nunca termina Que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor ¡Calor! ¡Ven, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol ¡Ven, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol, chispirón Todos los días sale el sol ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! Y ya borran las horas de noche y de día ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! Soñando en tus placas Perdiendo la vida ¡Ven, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón 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 ¡Ven, chispirón! Todos los días sale el sol, chispirón 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 ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Por todas las mujeres que luchan ¡Revotosa! ¡Revotosa! La vida nunca es de color de rosa Que si no te revueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero rebotosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te revueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Ni sumisas, ni devotas Os queremos, rebotosas Rebotosa Llegaste como una mariposa Buscando libertad entre otras cosas Te diste cuenta Que hay que luchar Con tu sonrisa hermosa No tengas miedo No tengas miedo y nunca estarás sola Somos muchos los que estamos a la sombra Esperando tu señal Te quiero, te quiero rebotosa Oh, 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 te quiero rebotosa Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Me gustas, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, te quiero revolucionar. ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias!